Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal EducaSalud, soy Pablo Lastras, educador en ciencias de la salud, espero que estéis muy bien. Vamos a centrarnos de nuevo en una de las vitaminas del grupo B, en especial en la riboflavina. ¿Se llama riboflavina o bilirrubina? No, 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 riboflavina, juego de palabras, estoy de broma. Bueno, ¿para qué enfermedades se prescribe esta vitamina? Espero que os guste el vídeo. La vitamina B2 o riboflavina es uno de los integrantes de una importante familia de compuestos denominados flavinas. La vitamina B2 está relacionada en el transporte de electrones durante el ciclo respiratorio y es esencial para el proceso de liberación de energía en todas las células. Su combinación con el ácido fosfórico, es decir, con las lecitinas, conduce a la formación de dos coenzimas. Por eso tiene un importante papel en la respiración celular, ya que extrae la energía para las células y también permite al organismo metabolizar bien los azúcares y las proteínas. Además de estas funciones corporales es necesaria, por ejemplo, para tener una piel, uñas y cabellos saludables. Participa junto con la vitamina A en mantener una buena salud de los ojos. Es útil también para el mantenimiento de las mucosas, ayuda a regular la acidez del organismo y también tiene otras funciones. Además es una vitamina que es fácilmente absorbida por el organismo, es decir, la mayoría de los elementos de la flora intestinal sintetizan bien la vitamina B2, lo mismo que las semillas germinadas. Y esta vitamina puede quedar almacenada como reserva tanto en el hígado como en el corazón y en los riñones. ¿Cuáles serían los daños que se pueden originar debido a que haya una deficiencia de vitamina B2 o de riboflavina? Principalmente en la boca, la llamada boquera o glositis, es decir, inflamación de los labios, grietas y úlceras en las comisuras de la boca, puede también producir una dilatación de la pupila si hay deficiencia, así como al mismo tiempo favorecer la piel grasienta, la calvicie, favorecer incluso el desarrollo del cáncer, también un retraso en el crecimiento, problemas digestivos, la pelagra, pérdida de peso o pérdida de cabello. Eso serían algunos daños que puede generar su deficiencia. ¿Y qué es lo que puede producir que haya deficiencia en el organismo de esta vitamina? Pues por ejemplo en la alimentación la destrucción por el calor de la cocción de los alimentos y luego por otra parte también la exposición a la luz de los alimentos que la contienen, especialmente la leche. Dentro del organismo también hay ciertas situaciones fisiológicas o enfermedades que pueden favorecer también el que haya deficiencia de esta vitamina, por ejemplo el embarazo o incluso cuando se consumen muchas proteínas o hidratos de carbono o por el contrario se consume escasez de carne, huevo o productos lácteos. Esto puede producir una deficiencia. Otras de las razones que pueden producir también deficiencia de esta vitamina sería el estrés, tumores malignos, el tabaco, el alcoholismo, las quemaduras o el consumo de píldoras anticonceptivas. Es por eso que entre las interacciones que puede tener esta vitamina con algunos fármacos se requiere que si se toman anticonceptivos orales se aumente la cantidad de vitamina B2. También por ejemplo en el caso de los antidepresivos tricíclicos. ¿Cuáles serían principalmente las indicaciones para las cuales se utiliza esta vitamina? Bueno pues principalmente como hemos dicho antes en todo el tema de la boca, las grietas, las úlceras y las comisuras de la boca, luego también en el estómago para la úlcera de estómago, la úlcera péptica, por ejemplo también para los ojos, las cataratas, el glaucoma, la conjuntivitis. Se utiliza también cuando hay problemas en la piel como el acné, la dermatitis, en el riñón por ejemplo para la nefritis y luego también en términos generales pues si hay alcoholismo, cáncer, pelagra, estrés, es útil utilizar esta vitamina B2. En cuanto a las fuentes principales de vitamina B2 pues tendríamos el arroz salvaje, el pan integral de trigo, la leche de soja, el muesli, los copos de salvado, el extracto de levadura, las avellanas, las semillas de sésamo, los espárragos, el queso, el salmón, el requesón, el yogur, la caballa, las setas, el huevo, etcétera, etcétera. A continuación os damos una lista de cuáles son las dosis recomendadas diarias para esta vitamina según la edad y diferentes situaciones. Bien, ya sabemos para qué enfermedades es necesario tomar más riboflavina. Siguiente vídeo, los limones. Son tantos los beneficios de los limones que estoy temiendo tener que hacer ese vídeo. Buena salud a todos.